No sabe la salvagota que me va a dar ese cabrón Bueno pues, seguimos con estar viendo las mujeres No vinieron, qué pedo Manten la mano si vinieron a las fronteras Ernesto, ¿cómo dice? Manten la mano si vinieron a las fronteras Lo que me cae y si nos dejamos Lo entendí como el final Es mi casa, mi amor es nuevo Yo no sé si es para el híjole Pero después de ser realmente más Yo siempre hice verdad ¡Eso es para los corazones de mi alma! ¡Sí mamisión! Entonces me hace muy difícil ¡Va a dejarlo de regresar! ¡Vai a dejarme pensar! Y aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelvo, me de que voy a ganar. No sé por qué ni hay que evitar el ilusión, si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. No sé por qué ni hay que evitar el ilusión, si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. No me gustan las macuernas. No me gustan las macuernas. No me gustan las macuernas. Mi querer atreza un tiempo Explique a tus sabores Con algo que la va No me pensó Que no prometo nada Pero tú también Si vuelvas Tienes que quitar Se va Se va No se va Y en mi cabeza No te sirves Si otros ganan Por lo que haces Yo también Yo también Quiero ganar No se va ¿Qué compadre? ¿Dónde firmamos el contrato? Claro que si fué No tenemos una cancioncita más Y si no da tiempo Pues muchísimas gracias Porque acá está bien Acá está bien Felicidades